Hola, muy buenas a todos, aquí PacoFly comentando... ...con... Preséntate tú. Hola, aquí todos los juegos de Nintendo 28, soy escritor fan de Paco... de PaquitoFly. Bueno, vamos a echarlo en avanzamiento. A ver si me hago un clip de estos raros. No me encargo, porque si te toca algo bueno... Espere, espere... Bueno, Andro... A ver si ya... Si bien, a nivel de arma 30, a ver si consigo ya la K-17 de oro. Estoy impaciente. Joder, pero es que a nivel 30, tío, se hace larguísimo. Ya... La verdad es que sí. Lo que más me costó fue en... con la P1. Me costó muchísimo. Bueno, tío, la gente se pina. Sí. Realmente... Ponemos respeto. Sí, hombre. Pero... Ya raro, porque mira que hay mucha gente jugando en zona de lanzamiento. Es que sí. Que no es un modo así que mole mucho, pero hay mucha gente jugando. Vamos, digo yo. Pero es que aquí para que se cambien los clips de Franco es más fácil, porque como va todo el mundo a la zona... Hala, empezada. Podríamos a ver. Empezada. Sí, sí, sí. Empezada. Sí, sí, sí. Chau. Ahora, sí. Sí, venga, ahora. Pues yo... Vale. Bueno, voy a silenciar a todos. Sí, yo también. Bueno, tú. ¿En serio? Ni relación de host. ¿Es entrar? O sea, qué mala suerte, tú. Pues sí, la verdad es que sí. Lo malo es que... Bueno, tampoco habíamos hecho nada en la partida todavía. Ostras, esto. Hay que silenciar a todo el mundo, es lo malo de esto. Si se silenciar automáticamente. Es que sí. En el Braco, ¿todo no lo iban a poner? O aluciné yo. Eh, pero... ¿Qué dices? Ahora tú, mira cómo la gente se entera. Oye... ¿Tú qué sabes? ¿Qué juego da más miedo? ¿El Slender normal o el Slender sanatorium? El sanatorium. ¿Da más miedo? Sí. Sí, realmente. Sí, porque estás en una casa, ¿no? Sí, estás como en un espacio cerrado. Sí, y... Pero se teletransporta el tío, ¿no? Porque en... Sí, sí, o sea, no te sigue. En el normal te va siguiendo. Claro, en el normal te seguía, pero en este se teletransporta ya. Pero entonces... Así sí que me tiene miedo, porque de repente se te aparece, ¿no? Sí, te aparece. O sea, tú miras para atrás y a lo mejor lo tienen detrás. Yo creo que... Hombre, ya. Yo vi el vídeo ese que subiste y se teletransportaba el tío. Ya ves. A mí es que me da miedo... A mí el que no me da miedo es el Amnesia. El Amnesia es un jugazo, pero no me da miedo. El Amnesia es un jugazo, tío. A mí me encanta. El Amnesia. Lo que pasa... Lo malo es que yo tengo la demo, no tengo el juego entero. A mí me salió barato. ¿Te lo bajaste? No, me lo compré. Pero me salió barato. Anda. Y... pero no cuesta mucho dinero, ¿no? Porque como es en DLC... Nah, no cuesta mucho dinero. No sé si me salieron por 15 o 16. Pelicóptero. Pues la verdad... No es que me lo iba a comprar, pero es que mi ordenador no es que sea realmente potente. No te creas. El mío con toda la amiga que tiene, que no tiene más que juego, que me he pasado y que no juego. Me va a comer el culo también. A ver, tampoco pide mucho, ¿no? No, no pide mucho dinero. No, no pide mucho dinero. Los que realmente necesitan potencia son, pues tipo Battlefield... ¡Hala! Otra vez. Yo que sí, hombre. Los que realmente necesitan, pues son Battlefield 3 y todos estos para el ordenador, pues necesitas un ordenador, digamos, potente. Porque si no... Bueno, es mi opinión, ¿eh? No, sí. Necesitas un ordenador potente. Es como el DZ. El DZ necesita de un ordenador potente, también. Pero para... Para el DZ, primero te tienes que bajar un juego se llama... ¿Cómo se llama? El juego... El Armados. El Armados y después lo otro es un mod, ¿no? Sí, como lo de Minecraft. Sí. Pero es uno o son varios a la vez. No sé, es que... No tengo ni idea. Ahí sí que me pierdo ya. Pero estaría guapo jugar, tío. Tiene que estar chulo. Sí. Bueno, vamos a ver. Dron de reconocimiento, venga. A ver si lo consigo. Es malísimo, pero bueno. Joder con los hitmarkers. Por pasar... Por pasar el rato que vas a Franco. Sí. Me estoy haciendo error a tu clip, a ver si me sale algo. Ah, error a tu clip. Di el primer vídeo. ¿Cómo, no? ¿O qué? No hago yo esos quits, pues yo es que soy malísimo. Los quits. No, pero esto de mejorar, ¿eh? O sea, yo es que... Cuando me compré la Play 3... Y... Juegan mis amigos a esto de hacer quits... Yo me quedé alucinado. Digo, ¿pero cómo pueden hacer eso? ¿Sabes lo que te digo? Todas... No puedes apuntar ni... No puedes llegar ni al segundo. Y tiene que ser... Todo es rapidísimo. Y operarme, este diagrama, eso... No tiene sentido, ¿no? Es que... Es que te digo yo. ¿Tú sabes quién es Joker? Joker... Joker... ¿Cómo que Joker? No entiendo. El de Youtube, el de... Los quits y toda la polla. El de... No, ese no lo comento. Pues es un tío que sube vídeos a Youtube, ¿sabes? Siempre va a flanco, es muy bueno el tío. Y... Te digo yo, que si ese juega como juega a tus amigos, que no le saldría la mitad de las cosas que le salen, ¿eh? O sea, o miras un poco o es imposible que te salgan las cosas. Pues me... Miraré el canal, a ver, a lo mejor mola. No sé yo. Ahí me encanta ese tío. Nadie la coge. A ver, la voy a poner aquí, que no me va a matar nada, pero bueno. Ataque de precisión, que de precisión no tiene nada. Es como el Napal, el Black Ops. Sí, el Black Ops es una pasada. Ayer lo probé. La verdad, es una auténtica pasada. A mí me gusta mucho más el Black Ops que el Modern Warfare 3. Y el Black Ops 2 ya tiene que ser... El Modern Warfare 3... Sí, que digo que al Modern Warfare 3 le gusta muy poca gente, por una razón. Porque dicen que si hay muchos camperos, que si los Red Ops están mal hechos... No sé. A mí personalmente voy a decir una locura, pero bueno, no... No... No te lo tomes a mal, pero a mí me parece mejor el... Me divierto más con el Modern Warfare 3 que con el Modern Warfare 2. Bueno... En el online. A lo mejor estoy diciendo una locura, pero bueno. Realmente me divierto más y muy bien. No sé si era porque estoy acostumbrado o no sé... Claro, si es que es una cuestión... Es una cuestión de gustos, ¿sabes? Lo que tengo. A algunos les gusta más otro... A mí, en teoría, me gustan todos, ¿sabes? O sea... Me gusta este también, pero... Sí, hombre. Pero que te digo, que el online del Black Ops es... A mí me parece fácil, ¿eh? Sí, a mí también. Lo que no me parece fácil son los zombies. Eso ya no. Joder, los zombies, tío, a partir de la ronda 15, o sea... Y las risas que te meten... No. Los zombies son una auténtica locura, la verdad. Sí. Ayer me los enseñaron. Además, el online son todos unos... Son... Son... Malas personas, porque claro... Imagínate, en Fight, ¿no? Cuando abres que tienes que abrir otra puerta y luego hay un ascensor, ¿no? Sí. Pues... Cuando juegas contra... Imagínate, te vas a PlayStation Network online con gente que no conoces. Y entonces, pues... Estás tú solo y... Resulta que los otros tres, pues yo qué sé, son amigos. Pon el caso. Sí. Entonces, se deciden todos y... Y te dejan ir tirado y se bajan el ascensor y te quedas para arriba con todos los demás. Zombies. Pero seguís malas personas, oye. Que os den un rato, chaval. No sé. Sí, sí. Realmente... Yo... Tenía antes la Xbox y solo jugué una vez online con zombies porque era imposible jugar con los guiris y con toda la leche. Hombre, porque... En fin, acción. Y hiervan, pero... Pero imposible, imposible era. Te trolean. Muchas veces te trolean. Sí. A mí, por ejemplo, no me dejaban salir el ascensor. Y nada, y no me dejaban, no me dejaban ni me trolearon. Bueno. Hay mucho tanto por ahí. Ahora, ¿qué pasó? Me cayó un paquete encima. No fastidies tú. Que sí, tío. Me ha caído un paquete encima y me he muerto. Joder, que potra. Espera, que se ha metido aquí otro. Lo voy a silenciar. Ahí. Voy a coger el UAV. Vamos allá. Bossa de lona con chaleco galístico. ¿Tú tienes informe de situación? No. Ah, era para... A ver si había algún paquete de trampa. ¡Centex! 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 Tiene ala. Qué buena esa. Me tomo todo, tío. Polín, me ha matado el... Yo no sé para qué ponga la inserción aquí, si... Uy, va con lag, ¿o no? Ah, no. Sí, no. Ah, ahora va, a ver. Me iba con lag. Ahí también. Pues ya es que cuando grabé el otro día un vídeo de Slender y me trae un susto tremendo. O sea, me da un miedo ese juego. No es miedo, pero... Es que te trae un susto al final. Sí. Realmente. Y mira que es un juego simple, eh. Sí, o sea, es que no tiene nada el juego. Es simple, pero con todas sus ganas, tío. Es una tontería el juego, pero realmente te trae un susto de muerte. Pero a mí me encanta, o sea... Sí. Ya la tengo el juego. Yo juego por las noches y no duermo, eh. Hombre, yo es que no me atrevo jugar por las noches. Pero lo que no me gusta de ese juego es jugar con amigos. ¿Por qué? Por una razón. Con amigos me refiero estando, imagínate, tres en una habitación jugando. Porque si no, no tiene gracia, no da miedo. Ya. Es como la gracia. Porque si no están todos ahí de broma, hija, venga a ver si te vienes... Pues no, no mola. Mola más estar tú solo, ¿verdad? Por la noche, con las persianas y la puerta cerrada. Con los cascos a tope de volumen, silenciados los cascos. Pues es así. Ahí sí que te cagas, venga. Con eso, bueno... Te pegas un... Te pegas un susto tremendo. Ah, tío. Voy... Anda mía, voy 15-9. Al menos voy en positivo. No sé. Tío. Yo no, tío. Pues trae... Trae... Te agradezco mucho que me dejes salir en este vídeo, eh. No, hombre, de nada. Ya sabes, si quieres salir más... Pues nada, bonita baja final. La P-90. Bonita. Pues nada, despídete. Pues nada, pues... Chao. 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 Chao.